NUESTROS DERECHOS PARA CUANDO Columna del General en Retiro Eduardo Enrique Zapateiro para Semana La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo tercero establece Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Este principio fundamental ha sido recogido en diferentes artículos de nuestra Constitución, correspondiendo a las autoridades un sagrado deber de protegernos. Todo está claro en nuestra Carta Bacta, en la cual se establecieron no solo los responsables, sino las garantías necesarias para hacer valer los derechos consagrados. Nuestra Constitución del 91, garantista como es, trazo la ruta para que todo se cumpla de parte de las instituciones responsables de lo que en cada uno de sus artículos se expone. Sin embargo, hoy los colombianos estamos preocupados porque vemos en riesgo lo que en ella está escrito. Son muchos los factores que llevaron a los colombianos a emocionarse con el cambio. Gobernar un país como el nuestro es muy complejo, y la oposición de entonces diseñó una estrategia de comunicaciones mediante la cual aprovechó todas y cada una de las coyunturas que vivimos para convencer al pueblo de que ellos podían ofrecer algo mejor. Hoy, 51 millones de colombianos estamos viendo cómo incumplen sus promesas. Quienes prometieron el cambio nos han mostrado que no llegaron al poder para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, sino para enriquecerse acudiendo a prácticas que antes criticaban. Escándalos como el de los carotanques en la Guajira, parlamentarios que dicen luchar por los derechos de los trabajadores mientras violan los más fundamentales derechos de sus propios equipos, o funcionarios del gobierno del cambio que no cumplen con sus obligaciones para con sus empleados de servicio doméstico, burocracia desmedida para satisfacer su apetito, viajes, lujos y excentricidades que nunca vimos en bandatarios anteriores. Todo esto está acabando con las ilusiones de quienes creyeron en el mejor país que les ofrecieron bajo el encantador eslogan Colombia Humana. Los colombianos en las urnas castigarán fuertemente a todos aquellos que prometieron muchas cosas y después de llegar al poder, de manera que aún está por esclarecer, engañaron al pueblo. Hoy además todos estamos claros de algo mucho más delicado. No estaban preparados para gobernar. La vida de los colombianos está más amenazada que en cualquier época de la historia de Colombia debido a las malas decisiones del actual gobierno, al sentarse a unas mesas de negociaciones con varias estructuras criminales que no muestran interés alguno en querer buscar caminos de paz. No se ven de parte del gobierno unas líneas rojas claras, ni se ven por parte de las estructuras criminales, acciones y postulados que demuestran de una intención sana y responsable con la vida de quienes hoy aún permanecen secuestrados por estas organizaciones al margen de la ley. Los 23 masacres en 2023 con 300 víctimas corte al 22 de diciembre de 2023. Y no hablamos de las estadísticas de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmates del acuerdo de paz que han sido asesinados. El panorama no es nada alentador. Por el contrario, se puede percibir que todo está peor que ayer. No quiero profundizar ni entrar en detalle por qué esto le compete al gobierno actual, que prometió tantas cosas basadas también en su frase de cajón Colombia, potencia de la vida. Lo hecho, hecho está. Y no podemos quedarnos lamentando las malas decisiones del pasado. Hoy, nos corresponde aprender de estos cuatro largos y olorosos años, prepararlas para, de manera consciente, escoger a quien nos represente con decoro y compromiso nacional. Sí, una persona con principios éticos, valores morales, una persona virtuosa y totalmente entregado a servirle al país y no que llegue a servirse a él. Por eso, con el ánimo de aprender de lo que nos está pasando, este corto análisis de lo que vivimos frente al mandato constitucional y la declaración de los derechos humanos. La libertad, esa anhelada libertad con la que todos los colombianos soñamos para, de esta manera, moverlos a lo largo y ancho de nuestro bello país, cada vez está más limitada. Y no hablo de los límites legales que contribuyen a la convivencia sana y pacífica de los habitantes, sino de los que imponen las estructuras criminales. Al igual que hace más de 30 años cuando vivíamos una de las peores crisis de seguridad, hoy los colombianos estamos confinados. Las condiciones de seguridad no nos permiten viajar por tierra al interior del país para conocer y disfrutar de sus atractivos. No somos libres y lo puedo escribir con la certeza de no equivocarme porque continuamente me llaman y escriben contándome que no han podido volver a bichar a pescar ni navegar por el río Magdalena, ni desplazarse tranquilamente por las carreteras. Las temibles pescas milagrosas de otras épocas han regresado. El secuestro a la corrupción y el abigeado despertaron de nuevo para subir al país en el miedo. Los colombianos antes de desplazarse de un lugar a otro deben consultar si es posible hacer ese desplazamiento en esa ruta. Es muy lamentable que hayamos retrocedido tanto en tan poco tiempo. Hoy el gobierno preocupado por mantener la libertad desconoce que el orden hace parte de la protesta. Y mientras propende por las libertades de unos dejando en libertad a quienes fueron capturados por cometer diferentes delitos durante las protestas de 2021, desconoce el derecho de millones de colombianos que cada vez más menoscababan su propia libertad. La seguridad que con tanto sacrificio logramos recuperar para los colombianos, las fuerzas militares y la policía nacional, a punto tal que las nuevas generaciones desconocen los caminos tortuosos que debimos recorrer para alcanzarla. Esa seguridad en las veredas, ciudades, territorios, carreteras, parques, estadios y en más lugares de recreación, cercos comerciales, etcétera, etcétera, que permite a los ciudadanos vivir de manera tranquila, trabajar, formar una familia, cada vez es un recuerdo más lejado. El deterioro de la seguridad en los últimos dos años ha sido de tal magnitud que, nuevamente, vemos el desplazamiento forzado, las masacres y la extorsión como parte de la cotidianidad de los habitantes de los pueblos. Conocí, hace menos de una semana, una triste historia de un amigo de Valleupar que fue víctima de desplazamiento forzado en su finca en San Juan del César. Le hicieron los robos seguidos con personal armado, con la orden de desalojar. Les tocó se ocupar la finca y llevarse todo ganado. Esa finca está ubicada en San Juan del César, en donde hay varios grupos al margen de la ley disputando su territorio que se recuperó del Frente 59 de las FARC, ante el vacío que deja en la paz total. Como general, en uso de buen retiro, respeto el trabajo de quienes fueron mis subalternos si hoy están al frente de las brigadas o divisiones. No los llamo para alentarlos, pues estoy seguro de que conocen bien la situación en sus territorios. Mi invitación para los ciudadanos es que se acerquen directamente a los comandantes territoriales, comandante de brigada o división, así como el comandante del departamento de policía, para que ellos actúen y puedan sentirse apoyados y protegidos por la fuerza pública. La cercanía a la ciudadanía con los comandantes de los territorios es fundamental para no volver a recuperar la seguridad. No podemos dejar que todo lo que con tanto esfuerzo se ganó en seguridad, hoy lo dijemos debilitar, o peor aún, perder. La irresponsabilidad de este desgobierno es incalculable. Por ello, es necesario que todos sigamos concientizando a las personas que se sientan con la capacidad y las cualidades de representar los encargos de responsabilidad nacional, para que lo hagan no pensando en ellos, ni en cálculos politiqueros, sino en recuperar los derechos que hemos perdido como nación. Llegó el momento de tomar conciencia y hacer un acto para pensar más en país, en nación, en república. Finalmente, a mis compañeros de las fuerzas militares y de la policía nacional, quiero decirles que, en las charlas y conferencias que estoy desarrollando en diferentes ciudades, me preguntan con insistencia y preocupación por ustedes, y de su actuar en el compromiso con el pueblo colombiano. Sin dudarlo, siempre respondo a los asistentes, que jamás pierdan la fe y la esperanza en las instituciones que por años han mantenido intacta en la democracia de nuestro país, y han hecho respetar nuestra constitución política. Pero estas instituciones son fuertes, sólidas y muy bien estructuradas. Ellas están formadas, educadas, capacitadas, entrenadas y equipadas para defender la patria, y que jamás podrán cambiarlas por caprichos perversos. Lo que estamos viendo hoy en el país no nos define como nación. Creamos no solo en las instituciones, confiemos también en nosotros como sociedad, que desde ya estamos trabajando para no volver a caer en engajos, trampas y discursos mediocres, que no cuestan planes de gobierno. Nuestro próximo gobernante debe generar las condiciones que nos permitan tener un país justo, próspero y seguro. Debe garantizar que vamos a recuperar tus derechos, esos que nos han vingado con las desacertadas políticas del gobernante de Túnel.